Adiós Y también si la quieres en mis redes sociales te la voy a pasar Pero ahorita te voy a mostrar como sacar el máximo potencial de tu Pokémon con cada nivel a que lo lleves Así que vamos paso a paso Tablero nivel 1, super fácil, simplemente trata de llenar todas las casillas que puedas A excepción de que no recomiendo utilizar esta casilla acá Que es destruiremos el mundo MP Refresh ¿Por qué? Porque cada vez que la activemos, si se baja el contador de movimiento Pero a cambio tenemos que pagar defensa y defensa especial Por lo cual tener una defensa muy baja, por más bueno que sea el Pokémon, no es recomendable Así que esta casilla recomiendo no utilizarla De ahí en adelante, llena todas las demás casillas Que normalmente tenemos Refresh para Ala Mortífera Refresh para X Ataque que se aumenta el ataque Y también Refresh para Pulso Umbrio Bien, ahí muy sencillo, el tablero nivel 1 Vamos al tablero nivel 2 para cada elemento Bien, tablero nivel 2 enfocado en tipo Volador Le hemos colocado una casilla amarilla de Antirretroceso Como lo dice su nombre, evita que el Pokémon se retroceda Adicional a eso, le hemos colocado 2 Refresh para Ala Mortífera ¿Por qué? Porque es un movimiento que nos da 4 barras de movimiento Así que nos conviene que constantemente la barra se esté llenando solita Por otro lado, hemos mantenido la casilla de X Attack Refresh Y hemos llenado todas las casillas de Ala Mortífera Power Por eso aumentamos el poder de Ala Mortífera Y nos queda entre unos 160 creo Sí, más o menos ahí, 160 Quedaría el ataque de Ala Mortífera Y ya las demás casillas amarillas son casillas que me aumentan el ataque Por acá he puesto otra que me aumenta el ataque Pero ustedes las pueden escoger, las casillas azules las pueden agarrar a su disposición Bien, para aquellos que ya tengan un Jevelta nivel 3 ¡Wow! Felicidades Es prácticamente lo mismo Hemos llenado todas las casillas verdes que nos aumentan Ala Mortífera Hemos puesto 2 Compi Impulsor Bueno, no es Compi Impulsor Sino aumentamos el poder del movimiento Compi Y adicional simplemente hemos colocado esta casilla amarilla Que es PH Avenger No, mentira, no se llama así Es como un PH Impulsor Que cuanto más PH tenga el usuario Más potente va a ser Jevelta Y hay que recordar que Jevelta tiene una casilla que es entrada regenerativa Cuando entras a la batalla Automáticamente ya puedes empezar a curarte con cada movimiento que hagas Movimiento de ataque obviamente Así que así quedaría un tablero totalmente completico 60 de 60 para un level 3 para Jevelta Pero no crean que se me ha olvidado que Jevelta es un Pokémon Ibrido Que tiene tanto volador como siniestro Así que también tenemos que armar tablero Compi para el lado de siniestro Hay batallas que realmente nos pueden servir Y por qué no, hay que armarle tablero Es casi lo mismo Simplemente que nos enfocamos en las casillas impulsoras de Pulso Umbreon Le hemos colocado igual dos casillas Refresh de Pulso Umbreon Para que la barra de movimiento sea un poco más rápida Y también hemos mantenido la casilla de anti-retroceso Una X atrás Refresh Y no hay problema por ahí Bien, entre lo más complicado Aquellos que tengan a Ivelta a level 3 Y no se, viene el combate de campeones Y el elemento es siniestro Necesita un Pokémon y bueno, tengo Ivelta Ese es el que voy a usar Entonces Y lo colocaríamos de la siguiente manera Bien, mantenemos una casilla acá abajo Que se desbloquea Que es Potencia los movimientos cuando el objetivo está retrocedido Entonces como Pulso Umbreon puede retroceder Cada vez que retrocedamos a rival Más fuerte va a ser nuestro movimiento Adicional a que le hemos colocado dos casillas PowerSync Movie O sea que le estamos aumentando el poder de ese movimiento Compi Y eso no es todo Sino que Ay, se me ha quitado esta casilla María acá abajo Ok, y eso no es todo Sino que también Vamos a colocarle la casilla María acá arriba Que era la de que yo decía De que PH impulsor Que aumenta el poder Cuando el PH de Ivelta Este más elevado Tendríamos la habilidad pasiva Que es Siniestro impulsor Que ya la tiene Ivelta Y va a ser muy fuerte Cuando ataquemos con tipo siniestro Va a ser más fuerte Cuando retrocedamos a rival Y va a ser más fuerte Cuando el PH esté al máximo Obviamente este tablero Solamente lo utilizaremos Cuando nos enfrentemos A rivales de tipo siniestro Ya sea en el combate de campeones Que normalmente tenemos que estar variando de tableros Y con eso te haríamos fin A los tableros compis Queda esta plantilla Que al final la dejo toda completica Para que le puedas hacer un capture Y también la dejo en Twitter La dejo en Facebook Para cuando... También la dejo en Twitter También la dejo en Facebook También si la quieres te la mando a tu correo Si la quieres tener Full HD para recuerdito Y al futuro te saco una copia O le dejo un caramelo Perfecto Así que nada Si te gusta este tipo de video No olvides suscribirte Y pronto vamos a subir contenido Para Cresselia Así que está muy atento Chau chau Chicos No olvides suscribirte No olvides suscribirte No olvides suscribirte Toome ah